Agradecemos a nuestros panelistas, a su moderador, y seguimos ahora con el doctor Andrés Telles Ávila, evaluador de proyectos de incentivos tributarios y eficiencia energética de la UPME, quien nos hablará sobre el cambio tecnológico en Colombia y la migración a tecnologías más limpias. Buenos días. Por un tema de precisión, quiero aclarar que no soy doctor, únicamente ingeniero, trabajo en la unidad de planeación minero y energética. En la subdirección de demanda de la unidad de planeación minero y energética, tratamos temas de industria, de transporte, sector residencial, servicios. En ese momento nuestro personal de sector transporte se encuentra en unas capacitaciones fuera del país, así que los voy a acompañar yo. Estoy más enfocado en temas de industria y para iniciar la presentación voy a hacer un repaso sobre lo que hacemos nosotros desde la unidad y en ese repaso de lo que hacemos nosotros como la unidad vamos a ir contando cómo estamos viendo el sector transporte. Entonces, una de las funciones de la UPME es hacer el balance minero energético del país, donde tenemos las producciones de energía, las transformaciones y todas las demandas internas del país. Entre las demandas internas está el consumo final, que es la energía que nos llega a nosotros, a nuestros hogares, a nuestras industrias, la energía con la que tanqueamos los tanques de nuestros vehículos y esta gráfica es básicamente la distribución del consumo de energía por cada uno de los energéticos del país. Si no ven, de pronto la gráfica no se nota muy bien, la línea azul de abajo, que representa casi la mitad del consumo de energía del país, de consumo final, son los combustibles líquidos, asociados principalmente, como ven en la última columna, que es la desagregación del sector transporte, un 83, 82% de los combustibles líquidos que se consumen en el país, los consume el sector transporte, una muy poca pequeña parte de energía eléctrica, el punto 13% y el 13% del gas natural que consume el país, lo consume el sector transporte. Acá vemos que el sector transporte consume el 41% de la energía del país, ¿qué significa esto? Tenemos sectores como el industrial con un consumo del 30%, el sector residencial del 17% y otros sectores pues con una menor parte. Esto es muy interesante, porque nosotros tecnológicamente, nuestro transporte depende de una máquina que se inventó hace más de 100 años y que con todas las revoluciones que hemos tenido no alcanzamos eficiencias de más del 30%. Para Colombia tenemos eficiencias promedio de nuestra tecnología de transporte alrededor del 12%, es decir, que del 41% de la energía del país estamos desperdiciando por pérdidas técnicas, por pérdidas en nuestros modelos de consumo, por la forma de conducción, por los trancones, estamos desperdiciando más o menos el 82% de la energía, de ese 41% de energía del país. Es la barra roja que vemos en la primera columna, las columnas rojas nos muestran las pérdidas de energía de cada uno de los sectores. Claro, el sector industrial tiene pérdidas aproximadamente del 28%, el sector residencial del 46%, también es un sector muy ineficiente, pero lo importante acá es que el sector transporte, solo el sector transporte en el país está poniendo el 65% de las pérdidas de toda la energía del país. Y acá es donde es muy importante la revolución tecnológica, porque tenemos modos de transporte revolucionarios que nos pueden ayudar a cerrar esa brecha. Entonces ya he hablado que en la UDME hacemos balance energético de energía y también de energía útil. ¿Qué más hacemos en la subdirección? En la subdirección, a partir de las tendencias que veíamos anteriormente, acá hay unos datos interesantes para que nos llevemos algunas cifras de cuánto consume energía el país, millón 200 mil terajulios de energía al año, tal vez no diga mucho, pero si traducimos eso a una cifra más del sector que pueden ser galones por día, podemos decir que el país consume aproximadamente 8 mil 500 galones de combustible al día. Esa es una cifra muy importante si traemos todas las formas de energía a un factor de conversión que lo haga un símbolo del diésel. Solo el sector transporte consume 3 mil 500 millones de galones de combustible al año. Pero bueno, volviendo un poco sobre la importancia de las proyecciones de demanda de combustibles, nosotros planteamos una serie de escenarios donde tal vez el más interesante o sobre el cual más hacemos hincapié es el escenario base, donde nos dice en la primera gráfica que de aquí a 2047, de aquí a 30 años, vamos a estar consumiendo 350 mil barriles por día de combustible, únicamente ACPM, 283 mil de gasolina motor y aproximadamente unos 165 mil megabtus o 165 gigabtus de gas natural. Hay unos escenarios distintos al escenario base, donde se toman en cuenta otras consideraciones, por ejemplo, unos escenarios conservadores, unos escenarios de introducción de nuevas tecnologías, unos escenarios de desarrollo más limpio, un desarrollo más limpio que tiene como otra consideración que para poder hacer desarrollo limpio vamos a necesitar una mayor cantidad de valor agregado en todos nuestros procesos, eso significa que vamos a tener un PIB mucho más alto y por ende un consumo de energía más eficiente, pero también hacia la alza, es decir, vamos a utilizar mejor nuestros recursos. Sobre estas gráficas y teniendo en cuenta la función de la UMA hay varias cosas interesantes, una de ellas es tener en cuenta cuál es la capacidad de refinación en este momento del país, si nosotros exprimiéramos todas las refinerías del país, las dos más grandes, de ecopetrol en Barranca y en Cartagena y otras tres refinerías de menor tamaño, podemos contar una capacidad total de 470 mil barriles de combustibles por día. Esto nos pone en una situación crítica de vista hacia el futuro, dependiendo qué ruta tomemos nosotros en cuanto al desarrollo de la economía nacional y qué ruta nos muestra esto de acuerdo a las demandas y a las tasas de crecimiento del consumo de combustibles, nos hace pensar en cómo vamos a suplir ese suministro de combustibles, vamos a aumentar refinerías, vamos a aumentar almacenamientos, vamos a importar con lo que significa importar combustibles o vamos a ser más eficientes. Entonces, desde ese punto de vista, únicamente de suministro de energía para podernos mover, el tema de eficiencia energética toma una relevancia muy importante. Otro tema muy interesante, atendiendo un poco la solicitud que nos hacían hace poco. La única forma en la que nosotros podemos afinar esos modelos sobre los cuales se toman decisiones en el país, sobre los cuales se pueden tomar decisiones sobre la conveniencia o no conveniencia de una planta de gasificación para suministros de gas natural, la conveniencia o no de hacer otra refinería, es a partir de la información del usuario final. Les voy a mostrar más adelante uno de los proyectos que estamos desarrollando con el DANE, pero antes de eso esta gráfica es muy importante. Para visualizar otra cosa, estamos en este momento con la Universidad Jorge Tadeo Lozano desarrollando un proyecto de ruta de cambio tecnológico. La idea es identificar en los sectores más importantes de consumo del país cuáles son las fuerzas impulsoras que nos ha llevado a tomar decisiones tecnológicas, por qué cambiamos de motores de gasolina a motores diésel, era por el precio del diésel, fue por una decisión del gobierno, fue una decisión que tomó el sector sin tener en cuenta esas externalidades. Igualmente en el sector de industria, qué mueve a los industriales a tomar decisiones. Al final de la charla anterior se estaba hablando de las juntas directivas, cómo interpretar cada uno de los actores que intervienen en una toma de decisión en una junta directiva, enfocado en temas tecnológicos, dada la importancia del cambio tecnológico en el tema de eficiencia energética y las barreras tecnológicas que tenemos en ese momento en todo nuestro parque automotor. Entonces, esto básicamente es una invitación, estamos haciendo entrevistas con los actores más importantes de cada uno de los sectores, que nos cuenten un poco cómo ha sido la experiencia y cómo ha sido la toma de decisiones en cambio de tecnologías. Al final están nuestros correos, si nos quieren escribir para participar en este proyecto, muchísimas gracias. Respecto al trabajo que estamos desarrollando con el DANE, estamos trabajando en el índice de costos de transporte interurbano de pasajeros, también es una encuesta casi tipo censo, como las que le gusta hacer al DANE, nosotros a veces en los términos con el DANE nos quedamos un poco, nos pasa con la encuesta anual manufacturera, nosotros pensábamos que era una encuesta y realmente es un censo. ¿Qué hemos encontrado hasta el momento? Estos son resultados preliminares que no han sido aún publicados por el DANE, por algunas eventualidades en el sector de transporte de los últimos 36 días, creo. Entonces, la primera gráfica nos muestra un poco cómo la distribución en la flota del transporte interurbano para pasajeros, casi el 50% de los automotores que se utilizan son microbuses y buses, viene adelante vehículos de menor tamaño, esto nos habla más del universo de vehículos, no de la capacidad de transporte, si viéramos la gráfica en la capacidad de transportar, la gráfica tendría una distribución muy distinta y veríamos que los microbuses y los buses se llevarían la gran cantidad de los pasajeros. Por otra parte, también vemos en la segunda gráfica cómo se distribuye el consumo de energía o de combustibles en esta forma de transporte, y vemos que evidentemente el ACPM o el diésel se lleva la gran mayoría, seguido muy por debajo de la gasolina y casi de forma marginal el gas natural. Esto nos habla mucho acerca de los cambios tecnológicos que se dieron hacia los años 80 en el sector de transporte de carga y el sector también de pasajeros en cuanto a tecnologías y un poco también sobre las dificultades de suministro de algunos combustibles, por los cuales la penetración no ha sido la esperada, básicamente gas natural, donde uno ve que el gas natural en el sector de transporte urbano ha tenido una penetración mucho más fuerte que en el interurbano. Entonces, nosotros como UDME también hacemos estudios sectoriales, intentamos acercarnos al usuario final y tratamos de llevar respuestas en cuanto a planeamiento energético al gobierno nacional. De pronto las siguientes diapositivas, les falta un poco de contexto que lo vamos a ver más adelante, en la presentación que hacían de Andrés Telles, decían que era evaluador de incentivos tributarios, nosotros en la UDME somos la entidad encargada por el Ministerio de Minas y Energía para hacer la evaluación de los proyectos que participan o que optan por incentivos tributarios. Los incentivos tributarios son unos incentivos que existen desde el año 2001, una reforma tributaria que se hizo para proyectos que disminuyeran emisiones de gases de efecto invernadero y otras emisiones de contaminantes, donde los decretos tributarios alaban muy claramente de que no se podían incluir proyectos de energía, ni de eficiencia energética, ni de generación con fuentes no convencionales de energía, hasta cuando el gobierno, en función del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Minas, se pusieran de acuerdo en unas metas. Si hacemos cuentas, pasaron 11 años, en 2012 a través de una resolución, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente se pusieron de acuerdo en algunas metas y esas metas incluyen sector transporte. Para el sector transporte se incluyen tres líneas de acción, que son transporte limpio, modo de transporte y trenes. Cada una de esas líneas tiene asociado unas tecnologías y unos usos. Todos los incentivos son únicamente para transporte público y son para tecnologías de gas natural dedicado, tecnologías de vehículos híbridos y tecnologías de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque se está premiando la empresa que vaya, que de un pasito más adelante. Lo curioso es que los incentivos fueron inicialmente concebidos para el sector industrial, pero quien más ha sacado provecho de los incentivos ha sido el sector transporte. Entonces, estos son algunos de los proyectos que hemos tenido nosotros la oportunidad de evaluar y representan cosas bien interesantes, por ejemplo, en Medellín unos camiones compactadores de basura dedicados a gas natural. Si hablábamos que el sector transporte ha sido el gran beneficiado de los incentivos tributarios, también lo ha sido la ciudad de Medellín. Se ha tenido mucha innovación por parte del cambio de todo el parque automotor a partir de los modos de transporte que están incluidos dentro del metro de Medellín. también la ciudad de Bogotá, yo creo que han visto los buses duales de trompa verde, son buses híbridos, tienen un motor eléctrico y un motor diésel. Continúo con unos camiones de gas natural dedicados a gas natural, no vehículos que hayan sido transformados a gas natural. si bien ya existieron otros instrumentos para favorecer la conversión de vehículos de motores básicamente de gasolina a gas natural, los incentivos son para motores dedicados, los motores dedicados son casi siempre motores que se construyen en un bloque de un vehículo o de un motor diésel, pero con tecnologías más cercanas a lotos, más cercanas a la chispa y bueno. Hay otros vehículos también en Medellín, Medellín ha tenido incentivos tributarios por ampliaciones de alguna línea del metro, por algunos vehículos tipo duales o padrones a gas natural, por algunos tranvías e incluso por algunas líneas de metro cable. como les comentaba Bogotá también en algunos vehículos del SITP que tienen tecnología híbrida o tecnología netamente eléctrica, algunos camiones de carga urbana, digamos una de las limitantes a un de los vehículos eléctricos sabemos que es la capacidad de las baterías, tal vez revisando toda la tecnología quien más autonomía tenga en ese momento sean los taxis eléctricos, los 50 taxis eléctricos por los cuales la alcaldía de Bogotá amplió un cupo preferencial, son vehículos que tienen una autonomía de 255 kilómetros y con estaciones de carga rápida parece que los resultados han sido muy buenos y otras tecnologías asociadas pues a algunas empresas del mercado colombiano con autonomías y con rendimientos muy distintos eso depende mucho del tamaño del vehículo porque básicamente de las baterías y también de los rendimientos del motor incluso las motos algunas motos algún parque pequeño de motos de la policía ¿qué se tiene en cuanto a incentivos aparte de los que ya mencioné para el sector transporte y también ahondando un poco en los que ya mencioné pues realmente ¿qué es el incentivo? el incentivo hablando un poco de lo que nos corresponde netamente a nosotros es la disminución al momento de la compra de un vehículo eléctrico o a gas natural dedicado que sea para transporte público de la disminución del IVA del 16 al 0% y una deducción de la renta de hasta el 20% en la base de la base de la renta sobre la inversión hay unos incentivos adicionales que son incentivos del ministerio de ambiente y es un cupo para vehículos eléctricos y un cupo para estaciones de carga lenta o carga rápida tanto para hogares como para sitios públicos son unos cupos a ver si leemos acá habían 750 vehículos por año 100 estaciones de recarga rápida y 1500 sistemas de recarga residencial esto para vehículos eléctricos el incentivo es que se baja el arancel del 35 al 0% se baja el IVA del 16 al 5% es decir que el incentivo tributario que da la UDME ya no sería del 16 del IVA sino del 5% porque ya el ministerio de ambiente también disminuyó digamos la partida del IVA y se viene también un tema adicional que es dentro de la ley de 1715 la reglamentación de incentivos tributarios se contempla que la base para los aranceles para los aranceles no perdón para la renta ya no es del 20% sino del 50% y adicionalmente se puede transferir a 5 años hasta 5 años esto a cuanto a incentivos para cambios tecnológicos y un poco los resultados esto lo actualizamos el día de ayer hemos tenido solicitudes de incentivos tributarios por 2.118 vehículos en total en lo que llevan los 3 años de incentivos 2.118 vehículos con unas inversiones cercanas a los 900 mil millones de pesos se han aprobado incentivos por 250 mil millones de pesos es decir que más de una cuarta parte de las inversiones ha tenido conceptos técnicos positivos para obtener incentivos y es una disminución pues en los CAPEX de estos proyectos adicionalmente teníamos una meta de alguna cantidad de megabetebus por digamos por disminución de consumo al año por cuenta de combustibles líquidos estamos llegando apenas al 47% de la meta es decir que hay un cupo muy grande aún para participar y para optar por esos incentivos la gráfica de la esquina superior izquierda nos da un poco idea de cómo ha sido la configuración o cómo ha sido el tipo de vehículos por el cual se ha participado o se ha solicitado incentivos les decía que 2016 está pues hasta ayer tenemos vehículos híbridos vehículos eléctricos y de gas natural dedicado todos asociados al sector transporte cuando digo vehículos muchos vehículos son buses tipo padrón tipo dual bucetones entonces que la palabra vehículos no nos confunda y cuando hablábamos en temas también de medio ambiente y reducción de consumo de energía estamos hablando de casi dos millones de millones de BTUs no tengo la conversión ahorita para decir cuánto puede significar eso en galones de combustible pero si podemos hablar adicionalmente de unas 150 mil toneladas de CO2 anuales por la implementación de esos proyectos nosotros de aquí hacia adelante que esperamos que lleguen que proyectos estamos ansiosos porque nos presenten transportes donde se pueda proyectos donde se diversifique la tecnología para transporte de carga intermunicipal y transporte también de pasajeros hubo una prueba muy interesante por parte de una empresa que está en Colombia trabajando con vehículos eléctricos llevaron un llevaron un bus tipo dual es decir articulado eléctrico hasta Medellín y pues de Bogotá hasta Medellín y en Medellín incluso pudo andar otro día por las calles es decir que es una prueba que a nosotros nos emociona mucho porque da cuenta de la capacidad de las baterías que se están utilizando en ese momento y los progresos que se han tenido en ese aspecto adicionalmente el uso de GLP como energético tenemos cuenta de algunos proyectos que está desarrollando Ecopetrol en campos petroleros donde utilizan motores a gas natural para hacer generación pero ahora a partir de GLP Finalmente gracias acá está nuestro grupo de trabajo Carlos García es el subdirector de la subdirección es un aficionado al tema transporte viene de haber sido por un tiempo presidente de Transmilenio gerente y pues el grupo de trabajo nuevamente reitero la invitación para participar en el proyecto que estamos desarrollando con la universidad Jorge Tadeo Lozano a partir de a partir de la calidad de la información a partir de la calidad de los datos a partir de la intercomunicación que podamos tener con los actores que intervienen en cada uno de los sectores de consumo de energía del país podemos hacer un planamiento más integral más de cara al consumidor más cercano a la realidad que responda mejor a las necesidades susceptoriales y las necesidades del país si tienen alguna pregunta les agradezco sino calificación por desempeño energético digamos ok en cuanto al contexto internacional nosotros tenemos normas de bueno es muy difícil que Colombia sea quien haga una norma por lo general en casi todos los temas tecnológicos incluso hoy estamos en el lanzamiento del etiquetado de eficiencia energética para los productos para las tecnologías de consumo de energía en el país lo que hoy es que nosotros tenemos como norma por ejemplo para vehículos diésel hasta Euro 4 por debajo de Euro 4 se supone que no deberían ingresar al país sin embargo nuestro parque automotor es mucho más antiguo y es mucho más antiguo con una con otras cosas que lo perjudican aparte de la antigüedad del parque automotor tenemos unas formas de conducción no muy amigables sobre todo en el sector urbano aparte de los trancones entonces cómo arrancamos cómo frenamos cómo estamos haciendo uso del equipo pero hay un tema más de fondo hay tecnologías nuevas que están avanzando en el mundo algunas están en prueba aún algunas están usando y había un tema muy interesante ahorita era cómo salirnos de la caja si seguimos dentro de la caja del motor de combustión interna un motor de combustión interna bajo condiciones óptimas de funcionamiento en laboratorio no alcanza eficiencia del más del 30% es decir que de ese 82% que tenemos nosotros como pérdidas alcanzaríamos únicamente un 12% bajo condiciones óptimas y bajo los mejores vehículos de combustión interna que se tiene en el momento si nosotros nos salimos de la caja de un motor de combustión interna de modos de transporte convencionales si nos salimos de la caja de lo que conocemos seguramente ese gap tecnológico sería mucho más grande es difícil emitir juicios de valor hacia un sector en particular sobre todo cuando no se conoce muy bien por eso no me atrevo a decir qué tan bien o qué tan mal estamos yo me limito a presentar las cifras y a presentar un poco digamos las opciones tecnológicas que tenemos y las opciones que está ofreciendo el gobierno para cambios tecnológicos en este momento muchas gracias si les parece bien entonces contestamos esta última pregunta porque tenemos una agenda muy apretada vamos un poco ya colgados en el tiempo y en la agenda entonces les pido que sean breves para esta última pregunta muchas gracias mi nombre es Santiago Muñoz de la empresa Sotorabá Medellín como están viendo ustedes la evolución también en combustibles fósiles el tema del diésel que uno ya va viendo unas tecnologías muy avanzadas en el diésel como el Euro 5 ya uno viene en México el Euro 6 unos motores muy avanzados con una reducción pues en contaminación considerables y uno va viendo que estas tecnologías van avanzando al mismo ritmo de las del gas de los eléctricos y que no se van quedando atrás pero van viendo viables que esta evolución de los combustibles fósiles va en buen camino o la tendencia es a que los combustibles fósiles ya definitivamente no sigan actuando en el medio porque uno ve que cada vez son menos contaminantes los vehículos y ya un Euro 6 con unos combustibles muy limpios pues prácticamente está compitiendo con el gas pues no con el eléctrico pero con el gas empieza a competir fuertemente si hay que hacer una consideración ahí y es que las evoluciones de los motores han estado enfocadas principalmente a disminución de emisiones y ni siquiera de CO2 sino de otros contaminantes si asociados más con las temperaturas de combustión con los residuos del diésel eso también tiene que ver mucho también con la calidad del diésel de que se pueda disponer pero en términos de eficiencia en términos de desperdicios de energía los avances desde Euro 3 no han sido significativos han sido netamente en temas de emisiones hacia dónde van los combustibles y yo creo que es un tema que tenemos que empezar a interiorizar y uno no habla de energías no convencionales porque sea muy ambientalista a veces incluso todo lo contrario lo que quiero decir es que nosotros como mundo tenemos unas reservas de energía que el planeta se encargó de construir por miles de millones de años y son las reservas de energía del sol que el planeta pudo digamos ahorrar en forma de combustibles en forma de crudo en forma de gas en forma de carbón y todos sabemos cuál es la formación de los hidrocarburos ahora el futuro no es con fuentes no convencionales por ser verdes es porque no tenemos otras formas de energía a las cuales recurrir y tenemos acostumbrarnos que cada vez más y más estas formas de energía son las que van a empezar a suplir nuestras necesidades pero es un tema es un tema de pragmatismo absoluto más allá de que si el planeta va a resistir que quememos todo el combustible que haya en el mundo más allá de eso incluso si el mundo resistiera y no si el mundo resistiera porque el mundo no se va a acabar de pronto se acaba en alguna forma de vida incluida a nosotros pero incluso en ese escenario si el mundo y la raza humana resistiera a quemar todos sus combustibles habría un momento en el que no habría nada más que quemar y obligatoriamente tenemos que recurrir a las formas de energía no convencionales de papasol de papasol perdón muchas gracias muchísimas gracias por su intervención y pues les quiero recordar a todos que hoy no solamente tenemos una agenda muy interesante sino que también está apretada la agenda entonces quiero pedirles muchísima puntualidad para la hora que vamos a retomar en este momento vamos a los invito a la muestra comercial exterior a un refrigerio y a las 10 y cuarto los esperamos nuevamente para seguir con nuestra agenda del día de hoy muchas gracias 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 gracias